El pasado 17 de agosto, Guillermo Vilas, leyenda del tenis argentino, cumplió 72 años. Este día no sólo marcó otro año en la vida de Vilas, sino que también fue una oportunidad para reflexionar sobre su increíble carrera y el impacto que ha tenido en el mundo del deporte. Desde sus primeros días en las canchas hasta sus momentos más gloriosos, Vilas ha sido una figura icónica en el tenis, no sólo en Argentina, sino a nivel mundial. Las redes sociales se llenaron de mensajes de cariño y admiración, celebrando la vida de uno de los deportistas más importantes de la historia del país. Los fanáticos, colegas y amigos de Vilas compartieron recuerdos y anécdotas, destacando no sólo sus logros deportivos, sino también su humildad y su espíritu inquebrantable. En plataformas como Instagram, Facebook y X, antes conocida como Twitter, se pudieron ver innumerables publicaciones que recordaban sus momentos más memorables en la cancha y fuera de ella. Entre ellos, se destacó el lindo mensaje que publicó su familia en su cuenta oficial de X, antes conocida como Twitter, con fotos nunca vistas y palabras llenas de emoción. La familia Vilas compartió imágenes íntimas de celebraciones pasadas, mostrando a Guillermo en momentos de alegría y tranquilidad. Estas fotos ofrecieron a los fanáticos una mirada más cercana a la vida personal de Vilas, revelando el hombre detrás del atleta. Las palabras de su familia reflejaron el profundo amor y respeto que sienten por él, destacando su papel no sólo como deportista, sino como esposo, padre y amigo. Este nuevo cumpleaños encuentra a Vilas lejos de las canchas y la vida pública por su salud, pero rodeado del amor de su familia y el respeto del mundo entero. Aunque ya no compite, su legado sigue vivo en cada rincón del mundo del tenis. Los jóvenes jugadores continúan inspirándose en su dedicación y pasión por el deporte. Vilas ha dejado una huella imborrable, no sólo por sus victorias y títulos, sino por la manera en que vivió su vida con integridad y determinación. Su historia es un recordatorio de que el verdadero éxito va más allá de los trofeos y las medallas. Lo que nos dejó es más grande que las victorias y las derrotas, convirtiéndose en un símbolo de pasión, talento y entrega para varias generaciones. Su influencia se extiende más allá de las canchas de tenis, tocando las vidas de aquellos que lo conocieron y de muchos que sólo lo vieron desde lejos. Vilas es un ejemplo de cómo el deporte puede unir a las personas y crear un legado duradero. En este cumpleaños celebramos no sólo al atleta, sino al hombre que ha inspirado a tantos con su vida y su carrera. Feliz cumpleaños, Guillermo Vilas, y gracias por todo lo que has dado al mundo del tenis y más allá. Guillermo Vilas, nacido en Mar del Plata en 1952, es sinónimo de tenis en Argentina. Desde muy joven, mostró un talento excepcional para el deporte, destacándose en las canchas de tierra batida, donde su estilo de juego agresivo y su determinación lo llevaron a la cima del tenis mundial. Su nombre nos recuerda una época dorada del deporte nacional, una era en la que Vilas dominaba los torneos internacionales, ganando títulos importantes y poniendo a Argentina en el mapa del tenis mundial. Su carrera estuvo marcada por victorias memorables y una pasión inquebrantable por el juego. Y su figura sigue inspirando a jóvenes que sueñan con hacer lo mismo que él. Muchos de estos jóvenes ven en Vilas un modelo a seguir. Alguien que demostró que con trabajo duro y dedicación es posible alcanzar los sueños más altos. Su legado vive en cada raqueta levantada y en cada golpe de pelota en las canchas de tenis de Argentina. Su carisma, entrega y estilo único, lo hicieron un ídolo de multitudes, atrayendo a fanáticos no sólo por sus habilidades en la cancha, sino también por su personalidad magnética y su humildad fuera de ella. Vilas siempre tuvo tiempo para sus seguidores, firmando autógrafos y compartiendo momentos con ellos, lo que sólo aumentó su popularidad. Llegando más allá del deporte para convertirse en una figura importante en nuestra cultura, su influencia se extendió a la música, la moda y otros aspectos de la vida argentina, convirtiéndolo en un ícono cultural. Vilas no sólo fue un deportista, sino también un embajador de la cultura argentina en el mundo. Su impacto en la sociedad argentina es enorme, y su legado perdura en la memoria colectiva del país. Las generaciones actuales y futuras continúan hablando de sus hazañas y logros, manteniendo viva la llama de su espíritu competitivo y su amor por el tenis. Y su nombre está escrito con letras doradas en la historia del país. Guillermo Vilas no sólo es recordado como un gran tenista, sino como un símbolo de perseverancia y éxito. Su historia es un testimonio de lo que se puede lograr con pasión y dedicación, y su legado seguirá inspirando a generaciones de argentinos por venir. La carrera de Vilas estuvo llena de éxito desde el principio. Su talento natural y su dedicación increíble lo llevaron a destacar rápidamente entre los jóvenes, mostrando lo que sería una leyenda en el futuro. Su ascenso en el ranking ATP fue muy rápido, y pronto estuvo compitiendo con los mejores tenistas del mundo. Con determinación y fuerza, Vilas se abría camino en un deporte dominado por grandes figuras internacionales, llevando la bandera argentina a lo más alto. El momento más importante de su carrera llegó en 1977, un año que quedaría grabado en la memoria de todos los aficionados al tenis. Guillermo Vilas, con su estilo inconfundible y su determinación inquebrantable, se preparaba para enfrentar uno de los desafíos más grandes de su vida. Fue en ese año cuando ganó el prestigioso torneo de Roland Garros, un logro que no sólo lo catapultó a la fama mundial, sino que también consolidó su lugar en la historia del tenis. Roland Garros, el gran slam sobre polvo de ladrillo, es conocido por su exigencia y dificultad. Sin embargo, Vilas demostró ser el máximo exponente en esta superficie, dominando a sus oponentes con una combinación de fuerza y precisión. Esa victoria, conseguida con un juego agresivo y elegante, fue el resultado de años de arduo trabajo y dedicación. Vilas no sólo jugaba al tenis, él vivía y respiraba este deporte, y su pasión se reflejaba en cada golpe que daba. Este triunfo lo llevó a la cima del tenis mundial, convirtiéndolo en una figura icónica y en una fuente de inspiración para futuras generaciones de tenistas. Vilas se convirtió en el primer latinoamericano en ganar el torneo parisino. Un logro que marcó un antes y un después en la historia del tenis en nuestra región. Su victoria no sólo fue un triunfo personal, sino también un motivo de orgullo para toda América Latina. Este logro trascendió las fronteras del deporte, inspirando a jóvenes atletas y demostrando que con esfuerzo y dedicación, los sueños pueden hacerse realidad. La prensa internacional no tardó en reconocer su hazaña y Vilas se convirtió en un nombre conocido en todo el mundo. Su nombre quedó grabado para siempre en la tierra batida de Roland Garros, un lugar que lo vio brillar como pocos. Cada vez que alguien menciona este torneo, el nombre de Guillermo Vilas resuena con fuerza, recordándonos su increíble talento y su espíritu indomable. Roland Garros no sólo fue el escenario de su mayor triunfo, sino también el lugar donde Vilas dejó una huella imborrable. Su legado perdura y su historia sigue inspirando a todos aquellos que sueñan con alcanzar la grandeza en el mundo del tenis. Vilas no sólo se destacó por sus triunfos, sino también por su estilo único e innovador. Su juego, que se caracterizaba por la potencia de su drive y la precisión de su revés a dos manos, revolucionó el tenis de la época. Su entrega en la cancha, corriendo cada pelota con una pasión increíble, lo convertía en un espectáculo aparte. Vilas lo daba todo, dejaba el alma en cada punto y eso lo hacía un rival temible y un jugador admirado por todos. La influencia de Vilas fue más allá de las canchas de tenis y se convirtió en un verdadero ícono cultural en Argentina. Su imagen estaba en todas partes, revistas, programas de televisión y publicidades, convirtiéndose en un modelo a seguir para toda una generación. Su carisma y personalidad arrolladora lo hicieron un personaje querido por todos. Vilas representaba el éxito, la pasión y la alegría, valores que conectaban profundamente con la gente en Argentina. A lo largo de su carrera, Vilas se enfrentó a los mejores tenistas de la historia, protagonizando duelos memorables que quedaron grabados en la memoria de los fanáticos. Con Bjorn Borg, Jimmy Connors y John McEnroe como principales rivales, Vilas dejó en alto el nombre de Argentina en cada batalla. Su garra y espíritu competitivo lo llevaron a superar momentos difíciles y a nunca darse por vencido. Vilas era un guerrero en la cancha, un luchador incansable que siempre buscaba la victoria. Con el paso del tiempo, las lesiones comenzaron a afectar a Vilas, obligándolo a retirarse del tenis profesional a principios de los años 90. Sin embargo, su pasión por el deporte que lo vio brillar nunca desapareció. A pesar de su alejamiento de las canchas, Vilas continuó ligado al mundo del tenis, participando en exhibiciones y compartiendo su experiencia con jóvenes promesas. Su legado como uno de los grandes del tenis mundial permanecía intacto. En los últimos años, la salud de Vilas se ha visto afectada, obligándolo a mantener un perfil bajo y alejado de la vida pública. Sin embargo, el cariño y la admiración del público argentino nunca se han ido. En cada cumpleaños, las redes sociales se llenan de mensajes de apoyo y reconocimiento a su trayectoria. Vilas se ha ganado un lugar en el corazón de los argentinos, quienes lo recuerdan como un ídolo y un ejemplo de superación. Guillermo Vilas es mucho más que un extenista. Es un símbolo de la pasión, el talento y la garra argentina. Lo que nos dejó va más allá del deporte, inspirando a generaciones con su historia de esfuerzo y dedicación. Su nombre tiene un lugar especial en la historia del deporte argentino y su recuerdo se mantiene vivo en cada pelota que rebota en una cancha de tenis del país. Hoy, en su cumpleaños número 72, celebramos la vida de Guillermo Vilas y agradecemos su invaluable aporte al deporte argentino. Lo que nos dejó durará para siempre, inspirando a Félix.